ambiente de boxeo acá en Las Vegas y mucho trabajo también para la campeona mundial costarricense Yocasta Valle, quien hoy amaneció tempranito Yocasta en la montaña. Cuéntame, ¿qué hiciste hoy? Porque tuvimos gratísimas sorpresas y seguimos palpando el interés que hay acá en tu pelea contra C10 Estrada. Exactamente, buenas noches primero que todo. Sí, Lázaro, obviamente estamos en la mejor etapa de mi carrera profesional como boxeadora, entonces tengo que estar entrenando, hay que aprovechar el tiempo, por eso fuimos a correr primero a la montaña, súper chiva, frío, un poquito frío estuvo Lázaro y después fuimos al gimnasio de Medigüed a movernos en el gimnasio, a pegar un toque el saco, parte del plan de entrenamiento que teníamos para lo que se viene, la gran pelea, Dios primero con Cineza Estrada. Yocas, te veíamos con parte de tu equipo con Itán y Ángel Rodríguez, dos compañeros del equipo de Yocasta Valle de la promotora Marvin Nashon, también entrenando a toda máquina. Bonito el paisaje y bueno, nosotros disfrutamos mientras usted corría aquí, los buenos amigos que nos acompañan te veíamos correr. Esto, ¿para qué se hace Yocas? ¿Para qué se corre la montaña? Bueno, tenía compañía Ángel y Itán, que es parte de la promotora Marvin Nashon, que me acompañaron ahí a correr, el entrenamiento. Es importante Lázaro, por la altura, la respiración, el frío, es parte del entrenamiento para luego terminar en plano, ya cerca de una pelea. Es importantísimo esa parte del entrenamiento para tener una mejor oxigenación a la hora de pelear. Importante, también estuvimos en el gimnasio de Floyd Mayweather Jr., allá entrenando, había bastante ambiente en el gimnasio. Sí, no es la primera vez, Lázaro, que voy al gimnasio de Mayweather, ya es mi segunda vez. La primera fue ya hace bastantes años y sí, obviamente uno de los ídolos que siempre he tenido ha sido Floyd Mayweather y para mí es un honor entrenar en el gimnasio. Lo disfruté bastante y un ambiente increíble, como siempre. Y ok, bueno, y de aquí de este pase con Telenoticia, a lo que estábamos acá, lo que nos trae acá, no solo la pelea tuya, la futura pelea con Cineza Estrada, sino Canelo Álvarez. Exactamente, ahora a disfrutar la pelea, nos vamos a disfrutar la pelea todos juntos y no se la pueden perder ustedes porque esta pelea es buenísima. Yo digo, Lázaro, que gana Canelo en el séptimo octavo round. Bueno, yo conforme veo un poco por acá el ambiente que hay y todo, creo que podríamos tener una decisión. Pero bueno, lo importante, amigos de Telenoticias, es que Yocasta Valle acá combina dos de sus pasiones, el entrenamiento y también codearse con lo que más vale y brilla del mundo del boxeo, mientras se espera por su pelea, que esperamos sea en diciembre contra Cineza Estrada.